Buenas tardes a todos aquí desde España, como ya dije al inicio de la primera conferencia de la semana pasada, agradezco mucho al Instituto Cervantes, a la Embajada de España en Moscú y a todas las organizaciones y entidades colaboradoras que me permitan estar aquí con todos ustedes, a los que por supuesto también les doy las gracias por acompañarnos. Como bien han comentado, esta segunda conferencia está centrada en la faceta de Goya como retratista. Una faceta que desarrolló a lo largo de toda su vida, como veremos, y que dio lugar a una producción ingente. Bien, cuando el Museo del Prado abrió sus puertas en 1819, hace 200 años, con el nombre de Museo Real de Pintura y Escultura, colgaban entre las 311 obras de maestros españoles con que se inició la historia de este museo, dos retratos pintados por Francisco de Goya, los que tienen en la imagen. Los retratos secuestres de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma, que eran los padres del monarca bajo cuyo reinado se inauguró este museo, el que será el futuro Museo del Prado. Paradójicamente, este rey, Fernando VII, es el que ha pasado a la historia como el rey felón, como el peor de todos los reyes españoles, pero fue, como digo, bajo su reinado, bajo el que se fundó el actual Museo del Prado. Estos cuadros colgaban en la sala tercera, la dedicada a los artistas contemporáneos. Entonces, el Museo del Prado no era solo un museo de pintura antigua, era también un museo de arte contemporáneo. Goya tenía entonces 73 años, mientras que otros, como Francisco Valleu o Mariano Salvador Maella, habían fallecido muy poco antes. Como el resto de la colección del museo, en años sucesivos se fue ampliando la presencia del artista dentro de sus salas. Ya vimos cómo en 1870 habían ingresado los cartones para tapices. Pues bien, en el caso de los retratos, se incrementaron hasta los aproximadamente 40 ejemplares que existen en el museo hoy en día, gracias a nuevos traslados desde las colecciones reales, como otra serie de retratos de los reyes, donaciones y legados que empiezan a llegar ya al Museo del Prado en el último tercio del siglo XIX, y posteriormente por distintas compras. Los retratos de Goya siempre han sido reconocidos por su calidad excepcional. Fue la parte de su producción pública que más éxito le dio en vida, y posteriormente ha gozado de extraordinaria atención, incluso con distintas exposiciones monográficas. La última la celebrada en el año 2016 en la National Gallery de Londres. Goya estuvo considerado el mejor retratista de la España del momento, y sin duda lo era también entonces, y lo sigue siendo a nivel mundial. Sus coetáneos estaban fascinados por su capacidad para captar el parecido, por el naturalismo de la representación, pero también por la belleza del colorido, por la armonía cromática que lograba, y por la magia de sus pinceladas. De gran expresividad y energía, pero siempre con una extraordinaria precisión técnica. Siempre ha sido valorado por estas cuestiones a una gran distancia de otros pintores del momento. Si bien, y es verdad que ninguno tuvo la habilidad de Goya en este particular, hay que reconocer la existencia de retratos de gran valía, realizados por toda una serie de pintores contemporáneos que merecen una atención, y, en consecuencia, un estudio mucho más detallado del que se les ha prestado hasta la fecha. Digamos que su gran desgracia, como les ha pasado a tantos artistas a lo largo de la historia, es coincidir en la época, en el mismo momento, con un genio. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, del interés de estos artistas contemporáneos, lo representa Agustín Esteve, quien fue colaborador y amigo de Goya durante al menos dos décadas, pues siguen atribuyéndose a Goya obras que están perfectamente documentadas como de Esteve. Del mismo modo, es innegable el interés de retratos de otros artistas, como Mariano Salvador Maella, del que tienen aquí un autorretrato, de Francisco Valleu, aquí tienen el retrato del Platero Martínez, que ha sido recientemente adquirido por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Antonio Carnicero, artistas como Francisco Foldecardona, Rafael Jimeno o Joaquín Inza, en los que no me detendré, pero que ustedes ya pueden ver que no les falta interés, que no son tan malos como podría pensarse o se ha hecho o se quiere creer por toda una serie de artistas. No siempre se le ha prestado muy poca atención al arte español del siglo XVIII, salvo a la pintura de Francisco de Goya. Y hay que reivindicar un poco también estos trabajos, porque no solo es conocimiento de estos artistas, sino también nos sirve para conocer a Goya, al que se siguen atribuyendo toda una serie de obras que probablemente no sean suyas. Pero bueno, en fin, sí que hay una diferencia con respecto a Goya. Y probablemente la más importante, con respecto a todos ellos, es la capacidad de Goya para captar no solo la realidad exterior del retratado, realidad que plasma sin disimular defectos físicos, frente a lo que era habitual en la tradición del retrato español, y más concretamente el neoclásico en general, y registrando hasta los últimos detalles anatómicos, como podría ser el rictus de la boca, que vemos aquí en este personaje, que luego volveremos a ver. Como digo, no solo su capacidad para representar la faceta exterior del retratado, sino trasladar al lienzo el carácter, la intimidad del individuo, algo que desde luego nadie logró como él. Y esto es evidente si comparamos los retratos de un mismo personaje pintados por él y por otros artistas. Veremos algunos casos. Goya también reduce elementos simbólicos para concentrarse en la dignidad de la persona, algo que entonces defendían críticos como Diderot o Cochán, en España Diego Antonio Rejón de Silva, o artistas como Joshua Reynolds, que señalaba que la multiplicación de elementos simbólicos era directamente proporcional a la vulgaridad o mezquindad del personaje representado. Es decir, que cuantos más elementos le acompañasen, eso indicaba que más pobre era la persona realmente, más pobre desde el punto de vista interior. De este modo, se propugna la verdad y la sencillez en el retrato algo que cuadraba perfectamente con Goya, que hacía a la naturaleza y a Velázquez sus maestros. Pero también es verdad que en esta época, como el retrato se extiende a otras capas sociales, como la burguesía, no se requería o no deberían requerir del aparato o de la retórica de los retratos de los monarcas o de la aristocracia. El poeta y eclesiástico Francisco Gregorio de Salas decía, de cierto artista, sin duda de Goya, que su arte sobrepasa al espejo y que Goya saca los retratos más naturales que la naturaleza misma. Y eso lo decía en 1797. Recuerden que Goya muere en 1898, 30 años después de Carrera le faltaban, le quedaban. Sin embargo, había otros contemporáneos, como el grabador Pedro González de Sepúlveda, que criticaban sus retratos por no prestarle, según él, demasiada atención a las manos. Sin embargo, reconocía su excelencia, especialmente en el modo de realizar las cabezas, que era la parte en la que Goya daba mucha más importancia, en la que más se detenía. Cabe aclarar aquí algo que se ha repetido constantemente, sin ninguna base, como otras tantas cosas sobre este artista, y es que Goya afeaba a los modelos que no le caían bien como un modo de ridiculizarlos, por ejemplo, a los reyes. Algo que no puede ser más absurdo. Hay que pensar que Goya era un pintor que dependía de su oficio para ganarse la vida, por lo que no tendría ningún sentido que realizase un retrato que no le iba a satisfacer al cliente y que encima se estaban riendo de él. Por no hablar de que fue pintor de cámara, bueno, llegó a ser primer pintor de cámara de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma. era el pintor predilecto de estos reyes, por tanto, bueno, sin duda, Goya no iba a morder la mano que le daba de comer. Obviamente, realizaba los retratos que satisficiesen a sus clientes, y desde luego, por encima de todos, a los monarcas. De hecho, Goya sí sirvió a cuatro monarcas, incluidos Fernando VII y el rey invasor José Bonaparte, ya que se debía a su cargo oficial como pintor de la Casa Real, que no lo perdió en ningún momento. Así, durante cinco décadas, Goya retrató a un sinnúmero de personas desde la élite social más elevada, además de militares, eclesiásticos, políticos, intelectuales, comerciantes, artistas, familiares y amigos, como veremos aquí en un repaso, en el que en muchos casos no nos detendremos, simplemente mencionaremos, porque como les digo, la producción es ingente, aunque sí haré algún comentario un poco más extenso sobre los retratos conservados en el Museo del Prado. No sabemos si es verdad, pero su hijo Javier, muerto ya Goya, dijo que tuvo mucha facilidad a los retratos y los mejores fueron los de aquellos amigos que no empleó más que una sesión. Como se ha señalado, también existe la idea generalizada y errónea de que Goya trabajaba todas sus obras, incluso en los retratos, lanzando sobre el lienzo brochazos que eran fruto de un genio impulsivo, sin apenas preparación, y como fruto de una reacción momentánea y arrebatada, pero nada más lejos de la realidad. Ya vimos cómo sus cartones para tapices eran fruto de un complejo proceso de concepción en el que jugaban un importante papel la tradición artística o las ideas del momento, incluso la literatura de la época. Pues del mismo modo, de sus retratos se conservan ejemplos que muestran un proceso de ejecución muy meditado y muy trabajado que implicaba un largo tiempo de posado en unos casos. La reina María Luisa llegó a considerarlo mortificante, así como la realización de dibujos y de bocetos previos tomados del natural que luego trasladaba al lienzo definitivo que solía hacerlo en su taller. Como retratista, Goya inició su carrera tarde, en torno a 1783, a la edad de 37 años, pero recordemos que en la corte simplemente llevaba desde 1775. De una fecha anterior conocemos un autorretrato de la colección Ibercaja que se fecha en torno a 1780, pero que sería un autorretrato para el ámbito privado, pero en el que se revelan ya de forma clara las extraordinarias dotes que tiene para el género. Si bien sus primeros retratos oficiales muestran cierta rigidez, por lo general representa a sus modelos de pie, en posición frontal y sin apenas sugerencia de movimiento. Suelen sostener algo con la mano, un papel doblado, una carta o un documento indicativo de su importante actividad y que es donde Goya suele aprovechar para firmar o para incluir la dedicatoria. Y también en estos primeros retratos es común encontrar un ambiente palaciego tradicional con arquitecturas clásicas, con cortinajes que hablan del estatus elevado del personaje, bufetes cubiertos de terciopelo, distinto tipo de mobiliario y algún otro elemento. Este tipo, lo que les estoy comentando, está claramente plasmado en el retrato que tienen en la imagen, el retrato del conde de Florida Blanca, un personaje que había sido, bueno, que desde 1776 era primer secretario de Estado y en el momento en el que lo retrata Goya está en la cumbre de su poder. Como hemos dicho, es un claro retrato de aparato, aparece representado con la banda de la orden de Carlos III ante un bufete repleto de documentos en el que se distinguen claramente los planos del canal imperial de Aragón, que fue una importante obra hidráulica que favoreció. A sus pies aparece un tomo del tratado de la pintura de Palomino, con lo cual también se muestra como protector de las artes y, como les he comentado, no falta ese cortinaje, ese pesado cortinaje palaciego, el retrato del monarca incluso presente presidiendo la escena. Con esta representación, Goya lo que pretende es ganarse la simpatía del ministro hasta el punto de que él, que se incluye en el retrato, llega a empequeñecerse, aparece con una estatura menor que realmente no es porque fuera así, sino que está recurriendo a un recurso propio de la tradición pictórica, prácticamente desde la Edad Media, que es la perspectiva jerárquica. Lo que es menos importante se representa más pequeño. Él y él, en sus cartas, conocemos sus deseos de que le guste su retrato a Florida Blanca y que le pueda favorecer de algún modo. De hecho, no en vano, gracias a Florida Blanca conseguiría el encargo del lienzo de la predicación de San Bernardino de Siena para la iglesia de San Francisco el Grande que se estaba construyendo, bueno, que se estaba realizando la decoración interior en esos momentos. También apreciamos cierta rigidez en el primer retrato de los dos que pinta del jurista y más tarde ministro Gaspar Melchor, no Gaspar Melchor, lo he puesto aquí, Melchor Gaspar, lo he puesto al revés, Gaspar Melchor de Jovellanos, que es uno de los intelectuales más destacados de la ilustración española. En este caso, Goya atiende a la moda del retrato inglés del momento al mostrarlo ante un paisaje y con una postura que se había extendido, que se había generalizado en ese momento como signo de nobleza, pero que deriva de la escultura de la antigüedad. Es obvia la semejanza con este ejemplo de John Masters de Reynolds, que probablemente Goya conoció a través de alguna referencia o de alguna estampa. Este retrato de Jovellanos es también interesante porque es un lienzo reaprovechado. En la radiografía que se le hizo hace unos años muestra que previamente Goya había retratado a una mujer siendo de este modo bueno, este es el primer retrato conocido femenino que pinta Goya aunque no hay seguridad sobre quién es la persona representada. Hay que señalar que el reaprovechamiento de lienzos es algo habitual en Goya que se haya en muchas otras obras a lo largo de su vida y probablemente lo hiciesen también otros artistas. Hay que pensar que los lienzos sobre todo si son de grandes dimensiones son caros y más en época de carestía como por ejemplo fue durante la guerra de la independencia y si no se los pagan por alguna razón no se quedan en su estudio por ejemplo por el estallido de la guerra Goya los reutiliza. En ese sentido es un artista sostenible diríamos ahora recicla reaprovecha y no tira no genera recibo en fin bueno veremos otros otros ejemplos de este reaprovechamiento a mediados de la década de 1780 la evolución de Goya como retratista ya es ya es evidente a partir de estas fechas vamos a ver cómo va reduciendo progresivamente los elementos de los fondos que generalmente están vacíos y en un tono neutro para centrarse como hemos dicho en lo que es el rostro y la expresión algo en lo que influyó considerablemente el pintor del rey Antón Rafael Menz como influyó también en todo el reyoteatro neoclásico europeo en 1786 Goya ya es teniente director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y es pintor del rey y le cuenta en una carta a su amigo Martín Zapater que ya se ha ganado una posición en esa fecha y seis años después en 1791 dice que del rey para abajo todo el mundo lo conoce es decir casi nada y es precisamente esta década la de los 90 la que se considera la década prodigiosa en su producción de retratos especialmente a partir de 1793 a raíz de su enfermedad que es un momento en el que digamos que se produce una reacción en general y es también cuando inicia sus series de dibujos y produce la serie de estampas de los caprichos un momento de una gran como diría yo de un impulso creativo no de una gran productividad en Goya aún de la década de los 80 cuando ya se empieza a hacer evidente esta evolución son los retratos que hace de la familia del infante don Luis era un hermano del rey Carlos III que vivía desterrado en arenas de San Pedro en Ávila donde Goya pasó varias temporadas invitado por el infante sería don Luis el más importante de sus primeros mecenas y como les digo ya en los retratos que hace para la familia del infante don Luis ya es obvia la evolución aquí tienen el retrato que se llama así la familia del infante don Luis que se conserva en la fundación Mañani Roca de Parma donde pues no no tenemos un retrato de grupo al uso los retratos de grupo no son muy numerosos en la tradición artística española pero este además nos da una sensación de informalidad que no es que no es propia de del retrato de un miembro de la familia de la familia real y es que lo que vemos es más bien una escena de carácter íntimo como es el ritual del peinado de María Teresa Vallabriga que era la la mujer del infante que está aquí retratada en el centro y un momento de asueto de este que aparece jugando a las cartas pero en presencia de lo que sería su corte de todos estos personajes se conocen los nombres de las camareras de las niñeras del peluquero aunque es difícil identificar entre el resto de los caballeros que aparecen quién es quién que probablemente uno de ellos sea el violonchelista y compositor Luigi Boccherini que formaba parte de la corte del infante don Luis Francisco del Campo que era el secretario particular de María Teresa y a través del cual Goya habría podido entrar en contacto con el infante don Luis o bien en pintor de cámara otro pintor de cámara que tenía el infante Alejandro de la Cruz como vemos además de retratar a los hijos de la pareja Goya se vuelve a incluir dentro de este retrato familiar y de nuevo también empequeñecido o en una posición más baja y también un poco más oscurecido como había hecho en el retrato de Florida Blanca aquí en este retrato todavía no prescinde de ese cortinaje pues hay que olvidar que aunque el infante don Luis había sido despojado de sus derechos sucesorios se trataba todavía de un miembro de la realeza sin embargo los retratados no muestran ya la rigidez que hemos visto en esos dos retratos de Florida Blanca y de Jovellanos bien para realizar el retrato del infante don Luis de riguroso perfil algo que no es habitual en el retrato de ese momento Goya realizó un boceto muy acabado que según un papel que está adherido en la parte de atrás hizo exactamente el 11 de septiembre de 1783 de 9 a 12 de la mañana es decir que aquí en este caso sí que parece que es verdad lo que decía el hijo de Goya que en una sesión no necesitaba de muy poco tiempo para hacer un boceto del natural que después trasladaba con fidelidad al lienzo definitivo también realizó uno de María Teresa Vallabriga que era 32 años menor que él como es obvio y se aprecia en este retrato en este caso el retrato de perfil que se conserva en el Museo del Prado está hecho sobre tabla y parece que fue boceto o estudio preparatorio para un gran retrato ecuestre con el cual Goya entronca con la tradición del retrato real ecuestre como bueno los retratos que hizo Velázquez de los reyes Felipe III o Felipe IV y que el propio Goya copió al Agua Fuerte en una serie en 1777 o incluso también con los retratos de ecuestros de Carlos IV y de María Luisa de Parma que serían su cuñado y su cuñada los de María Luisa de Vallabriga y que hemos visto antes a los que luego volveremos un paisaje similar al que se representa en este retrato de María Teresa Vallabriga lo encontramos en el retrato de una de sus hijas que también hace Goya en ese momento durante la estancia en la corte en 1783-84 María Teresa tiene dos años y nueve meses como se registra en una de las esquinas del lienzo y aparece vestida como una dama en miniatura con esa vasquiña negra de la que ya hablamos el otro día y con la mantilla blanca a la moda Goya volverá a retratar a este personaje 17 años después a la edad de ya de 20 años siendo ya esposa de Manuel Godoy el príncipe de la paz favorito de Carlos IV matrimonio este entre María Teresa de Borbón y Vallabriga y Manuel Godoy que no fue deseado por ninguno de los contrayentes pero que para María Teresa suponía la rehabilitación de sus hermanos y de su madre el infante de Luis ya había fallecido se lo rehabilitaba como digo se les autorizaba para poder llevar de nuevo el apellido Borbón y se les devolvían los títulos ella adquiriría el el condado el condado de Chinchón se le conoce este retrato como la condesa de Chinchón aunque todavía en este cuando Goya la retrata aquí en 1800 faltarían todavía 14 años para que obtuviese ese título y a su vez para Godoy casarse con María Teresa suponía elevar su estatus ya que emparentaba de forma directa con la Casa Real este retrato es sin duda uno de los más espléndidos de Goya auténticamente magistral en la técnica de una transparencia y de una luminosidad increíble ya estamos hablando de 1800 de una gran sutileza cromática y también vemos como ya no necesita ningún elemento de fondo para sugerir perfectamente el espacio simplemente con ese fondo neutro en el que aplica distintas tonalidades sitúa ubica sin ningún problema a la a la figura no se indica el espacio pero es perfectamente aprensible y se ha destacado sobre todo este retrato la habilidad para captar la tristeza si bien serena de esta mujer que estaba encinta en este momento y que no parece que sea propia esta tristeza de una mujer que se haya en su estado pero que podría revelar la delicada situación marital en la que se encontraba y es que Godoy no ocultaba su amor por otra persona por Petit Pitatudor con la que paseaba incluso sentaba a su mesa en presencia de María Teresa algo que Jovellanos presenció y que en sus cartas escribió vamos narró con total repugnancia dijo que no pudo ni hablar ni comer ni nada en ese día bueno el tocado de la condesa con espigas de trigo seguía la moda de los retratos femeninos de esos años que incluían flores y frutos pero tiene además aquí el significado añadido de ser emblema de la fecundidad como un símbolo de la diosa Ceres en este caso también se trata de un ay perdón de un retrato de un lienzo que es reutilizado que Goya reutilizó por dos veces primero parece que estaba representado el propio Godoy después lo reutilizó y representó a otro caballero y después ya representó lo utilizó para la condesa de Chinchón siendo tal vez este el motivo de la extraordinaria luminosidad y el efecto esmaltado que tiene esta obra porque ya tiene capa sobre capa blanco sobre blanco como curiosidad contarles también que es el cuadro por el que el Estado español ha pagado más dinero para adquirirlo cuatro mil millones de las antiguas pesetas que al cambio actual son más de veinticuatro millones de euros y que si no he hecho yo mal el cambio serían más de dos mil ciento cincuenta y un millones de rublos esto en el año en el año 2000 es decir nada bastante dinero bueno pero es un retrato magnífico de verdad que es que tienen que venir a verlo porque ninguna bueno ninguna ninguna pintura ninguna obra y mucho menos un dibujo aunque la fotografía es extraordinaria hace justicia a lo que es una obra original y tienen que venir al Prado cuando se acabe todo esto para venir a ver a la condesa de Chinchón Goya también retrató a Godoy al esposo de María Teresa en varias ocasiones de hecho bajo este pequeño lienzo titulado el garrochista se halla el boceto para un retrato cueste de de Godoy cercano al único conocido hasta el momento que se encuentra una colección privada y es posible que Goya retocara el cuadro este boceto de pequeño formato después de 1808 para salvarlo de la destrucción que se produjo durante el reinado de José I Bonaparte en el que él siguió siendo pintor de cámara o bien lo modificó cuando este retrato ingresó en el Real Museo en vida de Goya más interesante sin duda es el que pintó en 1801 justo después de su esposa y que conmemora la victoria de Godoy en la llamada Guerra de las Naranjas que fue un breve conflicto militar que enfrentó a Portugal con Francia y España que en ese momento estaban estaban aliados bueno Francia y España contra Portugal por el apoyo que había prestado a Inglaterra Godoy aparece vestido con uniforme de capitán general está retratado en el mismo campo de batalla recostado sobre unas rocas relajado pues la contienda ya ha terminado como revelan las banderas enemigas que aparecen en el en el retrato banderas que capturó para el monarca pero que el monarca luego le regaló para que es como gesto de de admiración por el éxito de esta campaña detrás de él parece que está representado el capitán de artillería Joaquín Navarro Sangrán y varios úsares y oficiales de caballería con sus respectivas monturas el paisaje borrascoso contrasta con la iluminación de la figura de Godoy y especialmente pues de los brillos de su casaca y de su bueno de su casaca de su faja de capitán general en este momento en el que Godoy se encontraba en la cumbre de su poder es un retrato tremendamente original en su composición si lo comparamos con otros retratos que en ese mismo momento hicieron otros artistas de Godoy en ese mismo momento y antes como los de Francisco Fox de Cardona que es un artista muy personal Antonio Carnicero que es el que tienen aquí o este otro que es una versión realizada por Agustín Esteve de un cuadro que pintó Goya que mostraba a Manuel Godoy como fundador del Instituto Pestalozzi pero del que únicamente se conserva un fragmento de esta parte en cambio conocemos este de esta gran composición de Agustín Esteve que parece ser no fue exactamente igual a la de Goya pero sí que fue muy cercana Godoy es un personaje que ha tenido muy mala prensa durante mucho tiempo pero en los últimos años está estudiando seriamente su figura y bueno pues políticamente tuvo una serie de desaciertos pero fue un personaje que apoyaba las reformas ilustradas y que también digamos así fue bueno hizo cosas buenas y consiguió extraordinarios avances en numerosas empresas es decir que es una figura a la que hay que darle una vuelta o darle otra oportunidad porque probablemente no fuese tan malo como la historiografía posterior lo ha hecho creer De 1787 y avanzando en la década de los 80 es el interesante retrato que hace Goya de Carlos III Cazador que hace un año antes del fallecimiento del monarca este retrato cuenta con varias versiones y la del Museo del Prado ha sido restaurada en 2016 con motivo del tercer centenario del nacimiento del rey la caza fue una auténtica pasión para Carlos III como también lo fue para Goya por cierto pero además la caza desde antiguo era símbolo de buen gobierno y de protección del pueblo por tanto educar en la caza desde niños era algo habitual desde que eran infantes dentro de lo que era la la realeza de hecho Goya dentro de la tradición artística española tenemos retratos de reyes cazadores como los de los de Velázquez los que hizo del rey Felipe IV Cazador del hermano el infante don Fernando y de su hijo el príncipe Baltasar Carlos que se conservan en el Museo del Prado y que como les he comentado Goya había copiado al agua fuerte en una serie en 1777 tradición que también sigue Antón Rafael Menx que en la década de 1760 representa al entonces príncipe de Asturias al futuro Carlos IV también como como cazador bien pues Goya sigue esta tradición y representa al monarca con indumentaria de cazador aunque luce las bandas de la orden de Carlos III de San Genaro y del Espíritu Santo así como el Toysón de Oro aparece bueno representado en un paisaje probablemente las tierras de caza de la monarquía que podían ser pues bien los alrededores del Escorial o del Palacio del Pardo o bien la Sierra Madrileña pero frente a esa distancia con la que Goya mostraba a Felipe IV por ejemplo Goya no oculta los años y los achaques del rey no oculta pues las arrugas del rostro no oculta que era muy delgado que ya estaba encorvado que llevaba los hombros echados hacia adelante pero bueno no lo oculta y además opta por mostrarlo sonriente en una actitud afable que confiere a la imagen del rey un carácter más próximo y más humano es por otra parte bueno este es distinto es una representación completamente distinta del del retrato oficial que había realizado Antón Rafael Menz pero del que en definitiva están bebiendo prácticamente todos los artistas en ese en ese momento es un retrato de aparato completamente vemos esa ese fondo palaciego clásico el cortinaje el rey representado con su armadura con con la banda con todas las bandas en cambio Goya lo representa en esta actitud de de cazador pero sigue la composición de Menz al igual que también la utiliza Mariano Salvador Maella cuando representa a Carlos III en este caso con el hábito de su orden un cuadro que se conserva en el Palacio Real de Madrid tras la muerte de Carlos III accede al trono su hijo Carlos IV y Goya es comisionado para pintar los retratos de conmemoración del nuevo monarca y de su esposa María Luisa de Parma para lo cual Goya cuenta con la colaboración de Agustín Esteve quien probablemente se encargase de pintar la indumentaria los pormenores de la indumentaria y los adornos mientras que Goya se centraría en rostros y manos por supuesto los brazos de la reina María Luisa que era la parte de la que se sentía más orgullosa esta mujer no es que fuese una belleza ella lo sabía pero estaba muy orgullosa de cómo tenía contoneados los brazos y prohibió los guantes para poder exhibirlos entonces siempre que puede se representa con los brazos con los brazos al descubierto que no era algo habitual dentro del protocolo probablemente Goya hiciese hiciese los brazos este retrato de la reina María Luisa es también muy interesante porque aparece vestida con ya un vestido que incorpora el tontillo o guarda infantes que procede de la tradición española piensen en las meninas de Velázquez por ejemplo y que era un tipo de vestido que se reservaba a las mujeres de más alta condición en el momento en el que se hace este retrato 1789 ya era una pieza pasada de moda pero se mantuvo en la corte como símbolo de la continuidad de la monarquía solo lo podía usar la reina de este modo María Luisa lo escoge para su primer retrato oficial para marcar esa continuidad monárquica con respecto a la dinastía anterior sin embargo el tejido y las guarniciones así como la gran escofieta que lleva como tocado compuesta de encajes de cintas de plumas de diamantes de todo lo que se pudiera meter ahí responden a la moda francesa del momento y es exactamente la misma la misma idea que se halla en el retrato de una de sus hijas pintado cuatro años antes por Mariano Salvador Maellas el retrato de esponsales de la infanta Carlota Joaquina de nuevo se utiliza ese retrato ese perdón ese traje con tontillo para marcar la idea que ya les he comentado después de realizar estos retratos de proclamación Goya recibe el cargo de pintor de cámara de una década después cuando Goya ya logra el máximo honor que puede conseguir el de primer pintor de cámara de ese mismo año 1799 son otros retratos de cuerpo entero en el que se muestra a Carlos III también como cazador manteniendo esa tradición que es pareja de un retrato de María Luisa con mantilla como ven aquí otra víctima del magismo que comentamos el otro día y también hace ese año los de los monarcas con traje de corte estos cuatro retratos se conservan en patrimonio nacional mientras que los ejemplares que están en el Museo del Prado son copias de Agustín Esteve que sin embargo durante mucho tiempo se pensó que eran obras de Goya y como tal figuraron dentro del museo también de 1799 son los extraordinarios retratos ecuestres de ambos monarcas en este caso pues son retratos que tienen más de tres metros tres treinta y ocho de alto por dos ochenta y dos metros de ancho y que como hemos comentado ya siguen esa tradición de retratos ecuestres están ubicados los monarcas con sus monturas en los alrededores del palacio de la granja de San Ildefonso que era la residencia de verano y ambos visten uniforme de la real guardia de corps la reina además ay perdón pensaba que lo había metido lleva la banda de la orden de damas nobles que ella misma había fundado unos años antes y la placa de la orden de las damas de la cruz estrellada que le había concedido la emperatriz María Teresa de Austria a las damas de la realeza española monta un caballo que se llama marcial que les había regalado Godoy y precisamente por la correspondencia de la reina María Luisa con Godoy con el que las malas lenguas decían que tenía relaciones que eran amantes bueno conocemos los pormenores gracias a esa correspondencia conocemos los pormenores de estos retratos y a la vez cómo trabajaba Goya un día dice que había tenido que estar dos horas y media encaramada en una tarima de cinco o seis escalones para subir a ella con sombrero puesto corbata y vestido de paño para que Goya adelante lo que hace y dicen va bien y otro día dice he tenido mucha paciencia habiendo estado dos horas y media asada he salido pues hoy y ayer han hecho unos días de verano aún me falta mañana para remate y cuatro días después dice el retrato a caballo con tres sesiones ha acabado conmigo y dicen se parece aún más que el de la mantilla es decir estaba muy contenta por cómo Goya había replasmado sus facciones antes les he puesto un detalle sin embargo la culminación de la labor de Goya como pintor de cámara la representa el fabuloso retrato de la familia de Carlos IV de todos los hijos y hermanos de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma lo pinta un año después que los secuestres en 1800 en un momento en el que tras enfrentarse a la Francia revolucionaria después de la ejecución de Luis XVI que era primo de estos reyes habían sido forzados a firmar un tratado de paz con el enemigo francés en Basilea en 1795 Carlos IV encarga este retrato para hacerlo colgar junto a otros retratos similares de sus antecesores como Las Meninas que es el retrato de la familia de Felipe IV o el retrato de la familia de Felipe V de Banlou y es obvio su mensaje en relación con la continuidad de la monarquía española que se asegura gracias a su descendencia en el centro se dispone a la reina que más que hacer creer que era la que digamos llevaba los pantalones en casa responde más bien a una idea ilustrada que defendía la figura de la mujer como cabeza del gobierno doméstico y de la educación de los hijos recuerden que María Teresa Vallabriga también se hallaba en el centro del retrato de la familia del infante don Luis y que lo veremos también en otros retratos del mismo modo es muy evidente algo que también comentamos el otro día en los cartones y es el papel que se da en el retrato al cultivo de los afectos dentro del ámbito familiar como ven la reina aunque es un retrato formal la reina aparece rodeando con el brazo a la infanta María Isabel mientras que coge de la mano con este brazo descubierto al pequeño infante al menor Francisco de Paula la infante María Luisa aparece con su bebé en brazos y el infante Carlos María Isidro en este gesto que probablemente sea el más emotivo o por lo menos a mí me lo parece aparece sujetando de la cintura a su hermano mayor el príncipe de Asturias el futuro monarca Fernando Fernando VII además de de los hijos del monarca aparecen representados por su yerno Luis de Parma el hermano del rey Antonio Antonio Pascual y su y su esposa y la otra hermana del monarca María Josefa y un personaje de rostro anónimo que se dice sería la la prometida del del príncipe de Asturias que algo que todavía no se había no se había cerrado no estaba establecido y de nuevo en el fondo se incluye Goya pero ya de una manera muy distinta aunque está en un segundo plano obviamente esto es un retrato de los monarcas ya no está en un plano inferior de hecho bueno casi aparece a la misma altura que Carlos IV y que María Luisa en un recuerdo homenaje o modo de enaltecerse que recuerda a Velázquez en el en el cuadro de las meninas lo tienen ahí lo tienen aquí también de hecho la representación del espacio con los cuadros situados de forma simétrica en la parte de atrás se ha relacionado con este cuadro este retrato destaca también por su extraordinaria iluminación por la bueno que destaca la suntuosidad de los tejidos y de los adornos que están realizados con una auténtica libertad de pincelada el pintor impresionista Renoir estaba totalmente fascinado por este retrato y llegó a decir que sólo ver este retrato merecía ya el viaje a España esta obra también es especial por su proceso de ejecución ya que se conservan varios de los bocetos que hizo que hizo Goya que presentan ya la posición exacta e iluminación que iban a tener en el cuadro definitivo lo que indica un meditado proceso de concepción previo estos bocetos fueron tomados del natural en Aranjuez y como les digo sirvieron de modelo para el retrato de grupo que luego Goya elaboró en su taller de hecho estos bocetos que probablemente pintó en muy poco tiempo reflejan una viveza y una expresividad que no tienen luego los mismos personajes dentro del cuadro les he traído en el Museo del Prado se conservan cinco de estos bocetos mis preferidos son el de la infanta María Josefa y el del infante es Carlos María Isidro que parece que va a estallar a carcajadas en ese momento me encanta aunque está perfectamente identificado y vemos que es el mismo personaje la expresividad es muchísimo mayor en este bueno muchísimo mucho mayor en este en este retrato que es una auténtica maravilla muestran pues una frescura extraordinaria y bueno y ya pueden son ustedes mismos pueden ver pues la la precisión de pincelada de Goya que no por ser suelta digamos así era imprecisa no necesita nada más que un trazo para sugerir la banda eso es ser un auténtico genio y eso es lo que hay en sus retratos y en sus pinturas hay que verlos muy detenidamente cuando en un sitio hay dos pinceladas de más raro porque Goya no necesita nada más que una para conseguir lo que quiere otros artistas también retrataron a la a la familia real si bien pues bueno de un modo como vemos muy distinto este es un boceto de una composición de Mariano Salvador Maella que está perdida y este es un retrato de Vicente López de 1802 dos años posterior al de al de Goya y ambos se conservan también en el Museo del Prado como hemos dicho Goya no solo retrató a monarcas entre los primeros retratos de mediados de la década de 1780 figuran varios miembros del recientemente creado Banco de San Carlos que sería el precedente del actual Banco de España en los que ya ha ganado naturalismo y sofisticación entre ellos es muy interesante el del financiero ilustrado Francisco Cabarrús que bueno en la radiografía que se le hizo se pudo ver que apoyaba inicialmente apoyaba la mano derecha en un en el bastón de los directores del banco pero Goya después decide suprimirlo y paradójicamente el retrato gana dignidad a pesar de estar así más cerca del modelo del bufón de Pablo de Valladolid de Velázquez en el que es obvio que se basa tanto en el ademán como en la disposición de la figura en el espacio aunque obviamente modera la gestualidad del bufón también con destino al Banco de San Carlos fue el retrato del conde de Altamira del que no sólo no disimula la reducida estatura del representado sino que de hecho parece destacarla al representarlo sentado apoyado sobre una mesa que desde luego le viene muy alta pero lo cierto es que el conde no se sentía en absoluto acomplejado por su estatura se dice que en una ocasión incluso el monarca bromeó con ello con la estatura del conde de Altamira a lo que el conde le contestó que en sus estados era muy grande en alusión a los muchos títulos y propiedades que poseía el conde de Altamira y que bueno en ese momento pues era la estatura que contaba en esos momentos y ahora realmente no tristemente bueno aquí vemos también como Goya ya ha reducido al mínimo el aparato de forma que la nobleza del retratado queda indicada únicamente por la insignia y la banda de la orden de Carlos III que le cruza el pecho a raíz de este retrato el propio conde de Altamira le encomendó a Goya los retratos de su familia y así hizo los de la condesa de Altamira retratada con su hija María Agustina y los de sus hijos Vicente y Manuel más sobrio el primero puesto que sería el heredero el continuador y aunque está muy retocado este otro retrato de Manuel Osorio además de uno de los más conocidos retratos infantiles del artista pues siempre ha atraído por ese traje rojo que ha perdido veladuras no sabemos si por mal las restauraciones o por mal el estado de conservación y el que siempre ha intrigado que puede representar esos gatos que están mirando con esa actitud al pájaro se ha querido interpretar como una alegoría de la fragilidad de la vida de ese niño y es que de hecho ya habían fallecido varios de sus hermanos a los cuales también habían sido retratados en este caso por Agustín Esteve en un retrato que si bien no tiene la naturalidad y gracia de los de Goya es muy interesante por este formato de estricto perfil que presenta yo creo que porque era un retrato póstumo que realmente se le encarga a Esteve a la vez que Goya está haciendo los retratos de los hijos vivos pero como no tiene representaciones o a lo mejor solo tiene una pequeña miniatura para no representarlo de frente lo representa de perfil como no tiene referencias verdaderas prefiero representarlo de perfil bien de la misma época que la condesa de Altamira como ven por su peinado es el de la marquesa de Pontejos como ven es habitual que en los retratos de los nobles especialmente mujeres y niños aparezca representado un perrito que suele ser común porque es un símbolo de nobleza como ya se ha extendido también en esta época esa representación de la figura de cuerpo entero ante un paisaje abierto si bien la familia más importante para la que trabajaron tanto Goya como Esteve fue sin ninguna duda la de los novenos duques de Osuna a cuyos servicios tuvieron a lo largo en varias temporadas sucesivas durante más de tres décadas a los duques de Osuna solo los superaba en importancia la familia real pero nadie los igualó en la conjunción de linaje posesiones e inquietudes culturales y científicas fueron en este sentido fue la familia ilustrada modélica el duque Pedro de Alcántara Tellegirón era militar pero fue un hombre muy culto con intereses tanto literarios como científicos fue miembro de distintas sociedades y reales academias y su biblioteca para la que tenía licencia para leer y poseer libros prohibidos está considerada actualmente como una de las colecciones privadas más importantes que hubo en su momento en toda Europa más destacada en sociedad fue la duquesa María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel una mujer dotada de una extraordinaria inteligencia de un carácter muy decidido por lo visto y mucha distinción así como un gusto refinado fue aficionada a las artes fueron numerosas las obras que le encargaron a Goya de tipo religioso de tipo alegórico de hecho varias escenas campestres le encargaron a Goya para su finca de recreo El Capricho donde ella tenía era anfitriona de una tertulia a la que asistían los más importantes literatos intelectuales del momento también desarrolló labores filantrópicas fue la primera presidenta de la Junta de Damas de Honor y de Mérito de la Real Sociedad Económica Matritense Esteve la había retratado de cuerpo entero a finales de la década de los 70 en un retrato como ven convencional desde el punto de vista que hemos comentado con todo su aparato no falta el coordinaje la estancia clásica el manto de Arminio no tiene nada que ver con la representación que realiza Goya en 1787 de la familia de los duques como hemos dicho Goya ya va abandonando progresivamente los elementos de caracterización que aparecen en los fondos y se centra exclusivamente en las personas y como mucho en su indumentaria aquí vemos a los duques retratados él con su uniforme militar ella vestida con un magnífico pirrot de muselina que además tiene ya unos botones de porcelana cada uno de ellos incluye un paisaje distinto entre sí y que si se acercan al cuadro se pueden distinguir perfectamente y es otra de esos símbolos de los afectos de los que hemos hablado antes aparece el duque dando la mano a una de sus hijas María Josefa mientras que la madre pasa el brazo por encima de su segunda hija Joaquina el heredero está en pie Francisco de Borja y sobre un cojín está sentado el pequeño el príncipe de Anglona los niños aparecen jugando como bueno también como una refleja una idea ilustrada del momento que es y que ya lo comentamos también el otro día es como a los niños hay que dejarles ser niños y por tanto tienen que jugar tienen que vivir dentro de un mundo que les sea propio y por eso se da importancia también en este momento a los juguetes que es como tal y como aparecen el hijo mayor el heredero Francisco de Borja está jugando con el bastón de mando del padre con lo cual digamos que es un símbolo del destino que al que está al que está al destino que está predestinado para valga la la redundancia estos mismos niños son retratados una década después por por Esteve ya pues saben como como adolescentes retratos encargados por la condesa de Benavente la duquesa de Osuna en las que se destaca de forma especial la educación que recibieron y que fue procuró que no fuese distinta entre los niños y las niñas María Josefa Josefa Manuela perdón aparece con un con un bastidor de bordado que era símbolo del buen gobierno doméstico Joaquina futura marquesa de Santa Cruz aparece acodada sobre un globo sobre un globo terráqueo ambas vestidas con la moda del momento los vestidos de muselina de corte imperio sin corsé Francisco de Borja con un con un telescopio y Pedro de Alcántara un cuadro que está en paradero desconocido que eran ambos eran ya estaban dentro de la carrera militar señala a un a un gabinete de fósiles ambas cosas gabinete de máquinas y científico como les he comentado poseía el propio duque en su en su casa y también en estas fechas retrata Agustín Esteve a la última de las hijas que todavía no había nacido cuando Goya hace ese retrato de familia Manuela Isidra que en el que es evidente la influencia que ha ejercido Goya en Esteve durante todos los años que han estado colaborando no solo en composición sino también en el modo en el que Goya en el que Esteve ya aplica la pincelada mucho más libre dejando la preparación a la vista es decir está dominando ya perfectamente los recursos goyescos esta obra fue donada al Museo del Prado recientemente en 2017 de nuevo Goya vuelve a retratar a los miembros de esta familia pero ya de adultos aquí tenemos a Joaquina la niña que estaba en el centro de la composición en el cuadro de la familia o la que luego aparece acodada sobre el globo terráqueo aquí Joaquina ya tiene 20 años ya es marquesa de Santa Cruz por matrimonio y está retratada como una de forma alegórica como una musa con un vestido de muselina de sugerente escote coronada de hojas de vid y con una guitarra lira siguiendo las tipologías del retrato neoclásico que estaba de moda en ese momento este es un retrato que maravilla por la perfección de las relaciones tonales por la armonía cromática y así como por la riqueza y la seguridad de la técnica pictórica de Goya en este momento este retrato también tiene una interesante historia ya que en 1985 fue objeto de una exportación ilícita cuando pertenecía a un particular lo sacó ilegalmente del Estado español que pleiteó por el cuadro y bueno y debido a que ganó ese pleito y por ello el retrato pasó a ser propiedad del Estado español y desde entonces se deposita o sea se conserva en el Museo del Prado 10 años posterior a este retrato de la Marquesa de Santa Cruz es el de su hermana Manuela la niña que había retratado Esteve con la muñeca también tiene 20 años en este caso y es retratada por Goya el retrato es de 1816 y es el último retrato documentado de Goya de un miembro de la aristocracia después de este retrato no volverá a retratar a ningún personaje noble en este caso aunque también está coronada de flores no es un retrato alegórico sino que muestra una faceta musical real de la joven que parece ser destacada especialmente en el canto aunque no tiene el atractivo digamos visual de entrada de su hermana la Marquesa de Santa Cruz es muy interesante por la técnica que muestra muy preciosista conserva el preciosismo de los retratos del siglo XVIII pero ya muestra unos restregones de luz y de pinceladas negras como las que vemos aquí en el chalo o en el tocado que ya avanzan el estilo que tardió del artista el mismo año Goya pero antes Goya había pintado el del hermano mayor el de Francisco de Borja el que aparecía jugando sobre el bastón de mando de mando del padre ya lo representa como décimo duque de Osuna ya ha heridado el título pero bueno a diferencia de su padre bueno fue un personaje que no tuvo nada que ver con su padre ni con su hermano el príncipe de Anglona el príncipe de Anglona por cierto llegó a ser director del museo del Prado bueno Francisco de Borja tuvo graves dificultades económicas y además en este momento estaba postergado socialmente debido a la inconsistencia de sus lealtades políticas que habían ido cambiando a conveniencia en los años precedentes tal vez por esta situación Goya lo muestra melancólico incluso displicente pero a la vez el retrato es grandioso en su formato en su técnica y en el modo en el que Goya parece identificar el estado de ánimo con la iluminación y la tonalidad grisácea sombría del espacio en el que sitúa al personaje convirtiéndolo en un retrato ya prerromántico como se ha querido ver bien la única dama que de algún modo podía competir con la duquesa de Osuna en su protagonismo social era la duquesa de Alba frente a la distinción de la de Osuna de la duquesa de Osuna la duquesa de Alba encandilaba por su físico más agraciado pero también por su mayor alegría y desparpajo se decía de ella que era muy petimetra y que empleaba su tiempo encantar y envidiar a las majas su relación con Goya fue cercana pero difícilmente pudo darse fuera de los márgenes de una relación entre un miembro de la élite social y un subordinado es decir que es prácticamente imposible o imposible directamente pensar en que tuvieran una relación amorosa algo que se ha repetido de forma absurda hasta la saciedad se ha reproducido en libros en películas etcétera como también se ha repetido sin ningún tipo de base que la maja desnuda sea un retrato de la duquesa de Alba tenía desparpajo pero no llegaban hasta ese punto de falta de decoro el trabajo de Goya para esta familia para los duques de Alba se concentra fundamentalmente en torno a 1795 1797 que es el momento en el que realiza retratos tan conocidos como el de la duquesa de Alba de Blanco que aparece en un retrato que ya habíamos visto está realizando desde una década antes como hemos visto con la marquesa de Pontejos en pie de cuerpo entero representada delante de un paisaje en este caso sus posesiones y acompañada de ese perrito que simboliza la nobleza en este caso con un vestido a la última moda de muselina blanco con el que causó sensación y que le copiaron todas las que pudieron el retrato es copia perdón copia pareja de bueno si copia quería enseñarles que por voluntad de la propia duquesa Esteve copia el retrato de de Goya que se conserva en una colección particular no muestra es muy cercano sin embargo si los vemos cerca podemos advertir las diferencias como les digo el retrato de la duquesa de Alba es pareja del de su esposo José Álvarez de Toledo marqués de Villafranca que se representa de cuerpo entero con las piernas cruzadas como hemos dicho a la moda inglesa pero que proviene de esculturas de la antigüedad como también se advierte en el retrato también fantástico del marqués de San Adrián que tienen en el centro de la imagen también de Goya claro este retrato del duque de Alba es de gran belleza por su armonía cromática y como vemos no se destacan los títulos cargos ni honores del duque que tenía mucho sino sus aficiones como la equitación a la que se alude a través de las botas de montar también siguiendo una moda inglesa y la música pues lleva una partitura de Haydn que que fue compositor que estuvo en nómina de los duques de Alba desde la década de 1780 en el prado en el prado la hora perdón uy madre mía me parece que me voy a extender un poco tengo que ir un poquito más rápido en el prado se conservan también el retrato de la madre del duque la condesa viuda de Villafranca que está retratada en el mismo año y que en el que destaca la extraordinaria expresión del personaje y en el prado se conservan también una escena cómica que muestra la duquesa de Alba con su dueña a la que apodaban la Beata por su excesiva religiosidad por su profunda devoción la está la cerca la cerca un un trozo de coral que saben que es un amuleto contra el mal de ojo mientras que en el retrato perdón en el cuadrito que hace pareja son dos niños Luis Berganza y María de la Luz que residían en el palacio de la duquesa los que están martirizando a la pobre Beata en varios álbumes en varios dibujos del álbum A de estas fechas aparece también representada la duquesa de Alba y quiero destacar este en el que aparece sentada con la niña María Luz en su regazo la duquesa que no tenía hijos se había hecho cargo de esta niña que había sido comprada por un almirante español cuando aún estaba en el vientre de su madre y después se lo habían regalado a la duquesa que barbaridad bueno la duquesa le dio la libertad y la crió en su casa y la tuvo en cuenta en su testamento se fecha como les he dicho hacia 1794 y es evidente la maestría de Goya como dibujante en este momento al conseguir representar no sólo la emotividad de la escena bueno representa la emotividad de la escena como les digo con una gran economía de medios no sólo con aguada de tinta china también en el Prado pero ya posterior de 1804 es este retrato de María Tomasa de Palafox y Porto Carrero marquesa de Villafranca pintando a su marido que aparece representado como mirándola de frente a ella su marido que era el hermano menor del duque de Alba Francisco de Borja quien heredó el título de marqués de Villafranca al fallecimiento del duque de Alba que murió muy joven como también murió joven la propia duquesa aquí María Tomasa posa como si hubiera sido sorprendida en el acto de pintar aunque estaba vestida como si fuese a salir a la calle alguna velada con ese vestido de muselina a la moda también retrató a esta misma familia Esteve en un retrato en el que se destaca la armonía familiar que se quiere destacar esa armonía familiar que parece ser caracterizó a esta pareja en el que vemos como ya Esteve ha reducido elementos pero no se priva de incluir esa capa de piel que nos habla del estatus de este personaje María Tomasa llegó a ser académica de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y según testimonios de la época era viva y despejada al igual que su madre la sexta condesa de Montijo que fue una mujer ilustrada de ingenio y talentos descomunales así se describe también y anfitriona de una de las tertulias más serias que hubo en ese momento y sin embargo la condesa de Montijo para sus retratos acudió más comúnmente a los pinceles de Agustín Esteve siendo el más conocido este que la retrata en compañía de sus cuatro hijas incluida María Tomasa que en este caso está aquí apoyada en el bastidor en ese bastidor de bordar que les he comentado era símbolo del buen gobierno doméstico este es uno de esos retratos como otros que veremos que a pesar de estar ser claramente obra de Agustín Esteve siguen apareciendo en exposiciones y en catálogos como de Francisco de Goya algo que no sé que realmente muy poca gente debe de creérselo aún pero bueno ahí está frente a la condesa de Montijo la duquesa de Suna había otras que se caracterizaban por su comportamiento verdaderamente escandaloso por el gran número de amantes que se les atribuían como la marquesa de Santiago que era esposa del marqués de San Adrián de ese señor tan elegante que hemos visto al lado del duque de Alba también con las piernas cruzadas la marquesa de Santiago era también famosa por su exceso de maquillaje aquí la vemos con sus sonrosadas mejillas y con unas cejas muy negras que se ponía que se pegaba por encima de las suyas se la representa con atuendo de maja al igual que anteriormente había representado Goya así a la séptima condesa de Fernández quien en una ocasión para criticar el maquillaje de la marquesa de Santiago le dijo que iba pintada igual que su coche y a lo que ella le contestó que ella era la mula que tiraba del coche en alusión a las enormes posaderas que caracterizaban a la de Fernández quizá por eso Goya la representa sentada pero no oculta tampoco esa parte de la anatomía de la marquesa de la condesa de Fernández perdón como majas también retrató Goya a otras aristócratas como Mariana Wallstein que también fue marquesa de Santa Cruz o a la propia duquesa de Alba que parece ser por fechas que fue la primera que se retrató de este de este modo con este vestido negro a lo majo a lo maja en este en este caso ya vimos que le gustaba bailar y bueno que sí que fue tentada por esta moda del magismo al contrario de la condesa de Osuna que siempre estaba a la última de las modas francesas e inglesas bien también fueron numerosos los militares que retrató Goya el Museo del Prado custodia el del general Antonio Ricardos que se retrata aquí en torno a 1793 durante la guerra del Rossellón contra los franceses en la que se le concedió el rango de capitán general que luce en su uniforme también bueno en su uniforme también incluye otras insignias como la orden de Carlos III o la venera de Caballero de Santiago la propia viuda del general que regaló este retrato a Godoy señaló en la carta que lo acompañaba que Goya ha sabido trasladar no solamente sus facciones sino la expresión de su alma y en ella no podrá a vuestra merced dejar de encontrar todo lo que la amistad más fina y más bien merecida le supo inspirar es decir que esto que decimos ahora de que refleja la intimidad la psicología del retratado es algo que ya en su época pensaban los que los que querían retratarse que Goya retrataba el alma bien este a partir de este retrato Esteve realizó una versión de cuerpo entero sin embargo se trata de una de esas obras de Esteve que a pesar de estar documentadas como suyas siguen figurando como de como de Goya lo cual es algo sobre lo que hay que reflexionar Este tipo de celaje tempestuoso que si recuerdan hemos visto también en el retrato de Godoy recostado cuando de la Academia San Fernando se solía relacionar con los con los militares pensaba que había perdido esa foto como bueno el mismo tipo de celaje se utiliza aquí en este retrato del general José de Urrutia Este retrato fue costeado en 1798 por los duques de Osuna pues el duque le consideraba a Urrutia como su más querido hermano de armas había combatido con él Goya lo retrata de cuerpo entero ataviado con el uniforme de campaña de capitán general y cabe destacar algo que seguro les es familiar a todos ustedes porque luce la medalla de cuarto grado del imperial orden militar de San Jorge de Rusia y lleva también la espada de oro al mérito del imperio ruso que le fueron concedidos por la emperatriz Catalina II en 1789 y 1790 respectivamente por su destacada actuación en la guerra ruso-turca en la que él se ofreció voluntario para combatir a favor a favor del imperio ruso cuando se hallaba por allí junto con otros ingenieros que habían sido enviados de viaje de comisión por distintos países de Europa para estudiar los distintos ejércitos europeos el paisaje sin embargo no parece hacer referencia a estas campañas rusas ya que el cargo de capitán general lo obtuvo después sino a la guerra del rosellón donde además coincidió con el duque de Osuna es decir que tiene más lógica pensar que es este que es este paraje sin embargo bueno como se ha dicho siempre que su rostro no refleja el orgullo por los honores conseguidos de hecho fue el primer capitán general que obtuvo en su siglo el cargo sin ser miembro de la nobleza bueno que este retrato no representa el orgullo de todos estos honores conseguidos sino que Goya prefiere representar la nobleza del carácter y la humanidad en el campo de batalla algo por lo que fue admirado en su época al parecer pactaba con el enemigo la devolución de los prisioneros por ejemplo cosas así de las mismas fechas es la del general francés Ferdinand Guillemardet de una composición original de influencia inglesa como tienen en la imagen pero que realmente ya hemos visto en otro momento en ese majo del cartón del juego de pelota a pala y que recuerdan deriva de ese Lorenzo de Médicis de Miguel Ángel en el retato de Guillemardet destacan las tonalidades propias de la república francesa tanto en la faja como en el penacho de su tricornio parece ser que Guillemardet se llevó consigo a Francia una copia un ejemplar perdón de los caprichos de la serie de los caprichos de Goya que se publicaron en 1799 ejemplar que fue a parar a manos de Lacroix que como saben copió y estudió las composiciones de Goya al que admiraba profundamente recientemente en el Museo del Prado y ya voy más rápido se ha restaurado este fantástico retrato de Pantaleón Pérez de Nenín que fue brigadier del regimiento de Úsares de la Reina como se advierte en su en su uniforme bueno está fechado en 1808 durante la guerra de la independencia y en él Goya no solo supo captar con una pincelada muy suelta todo lo que es el uniforme tan llamativo de este de este cuerpo sino que bueno y que por cierto los brillos de las espuelas y de de su de su chaqueta de su casaca ahí no me sale el nombre no es casaca bueno se me ha ido bueno que contrastan profundamente con el el gesto melancólico que parece ser fue un rasgo que caracterizó a este personaje no fue un militar de ánimo bastante no depresivo o quizás sí sino bueno se define como melancólico del inglés duque de Wellington Goya hizo en 1812 dos retratos uno ecuestre y otro de busto sin embargo a mí me resulta mucho más interesante el dibujo preparatorio que sin duda tomó del natural para realizar este retrato que es muchísimo más expresivo casi incluso de tipo nervioso que lo que luego trasladó al lienzo mucho más formal no me voy a detener dos años después hace otro retrato ecuestre en este caso del general José Palafox conservado en el Museo del Prado en el que Goya se aparta de los modelos velazqueños que hemos visto para dotar al retrato de un dinamismo nuevo al representar al caballo y al jinete justo en el momento de dirigirse hacia el campo de batalla con valentía sosteniendo el sable enérgicamente con la mano derecha de igual fecha y también conservado en el Museo del Prado es el retrato del rey Fernando VII con manto real poco después de su vuelta al trono y al inicio de su reinado absolutista y represor fue este monarca que llegó a derrocar a su padre Carlos IV que pactó con los franceses que luego volvió y que fue hasta considerado como les digo el peor monarca de la historia de España pero que bajo su reinado se fundó el Museo del Prado bueno aquí como les digo da inicio su década más de gobierno más absolutista y aparece revestido con los símbolos de su realeza el manto de armiño el cetro que sujeta como un bastón de mando el collar de maestre de la orden del Doison de Oro la banda de la orden de Carlos III es decir con toda su parafernalia sin embargo como ya es habitual en esta época dentro de la trayectoria de Goya lo representa ante un fondo neutro completamente desnudo el rostro está ejecutado con un gran detalle lo que revela que Goya lo retrató del natural mientras que técnicamente y como se advierte perfectamente aquí en las solapas y en el collar ya está trabajando con una con una soltura sin igual ¿no? con una pincelada ya que empieza a estar muy empastada y que hasta este momento no hemos visto también retrató a personajes religiosos como los progresistas Juan Antonio Llorente quien quiso reformar la Inquisición o Fray Juan Fernández de Rojas al que parece ser con el que Goya debatía sobre pintura y estética parece ser que este fraile poseía unos grandes conocimientos en esa materia y además los unía a algo que era un interés común como era la sátira que Goya practicaba en su pintura y en sus dibujos y en sus grabados y Fray Juan Fernández de Rojas en la literatura hubo otros intelectuales que rodearon a Goya con los que también compartió ideas y que en muchos casos contribuyeron a su modo de afrontar ciertos asuntos y entre ellos cabe destacar a Jovellanos al que ya hemos visto en ese retrato inicial pero que vuelve a retratar en 1798 cuando se hallaba contrariamente a su voluntad al frente del Ministerio de Gracia y Justicia cargo en el que sin embargo y debido a sus intentos de reforma en distintas materias como la ley agraria no mantendría durante mucho tiempo más fue destituido ese mismo año el mismo año en que Goya lo retrata y desterrado hasta 1808 durante 10 años cabe destacar las diferencias con el retrato que hemos visto de Florida Blanca realmente es un retrato de aparato en el que no faltan el cortinaje el suntuoso mobiliario la rica indumentaria de seda y de pie bueno esta casaca es de seda y luego por dentro está forrada con piel de lince de lobo cerval que se decía en ese momento sin embargo y a pesar de que no falta esta suntuosidad en el retrato lo que se quiere destacar es la faceta de Jovellanos como intelectual se representan sus escritos y digamos que preside el retrato una escultura de la diosa Minerva diosa clásica de la sabiduría de la inteligencia que además está sosteniendo en su escudo el escudo del instituto de náutica y mineralogía que había fundado el propio Jovellanos en su tierra natal en Gijón y aparte también este carácter intelectual se quiere destacar con esa actitud melancólica con la que se representa y no en vano su amigo el político y poeta Meléndez Valdés denominaba a Jovellanos Jovino el melancólico que es algo que Goya aquí quiere plasmar aquí les he puesto un detalle de esas manos de Goya para que vean que no son tan horribles como decía Pedro González de Sepúlveda y un detalle de cómo utiliza Goya esos papeles para incluir las firmas las dedicatorias aquí pone Jovellanos por Goya también por estas fechas retrató a Meléndez Valdés el que llamaba Jovellanos Jovino el melancólico y en este caso se concentra únicamente en la expresión del rostro y ya en un retrato que está realizado con una técnica extraordinariamente ligera y transparente que es algo que caracteriza también el retrato del político Bernardo de Iriarte a su hermano el poeta dramaturgo y fabulista Tomás de Iriarte lo había retratado una década antes otro pintor el pintor Joaquín Inza aquí ven cómo se parecen este retrato tiene poco que ver con el de Goya a pesar de que también utiliza ese fondo neutro es un retrato que está también cargado de simbología que ya les contaré en otro momento si quieren y que a mí me encanta me encanta el personaje y me encanta este retrato bueno gran amigo de Jovellanos y también de Goya y de Meléndez Valdés fue el erudito Ceán Bermúdez al que retrató en varias ocasiones también aquí como su esposa Manuela Manuela Camas en este retrato de cuerpo entero es un retrato que también es de gran sobriedad como suelen ser los retratos dedicados a intelectuales como los dos anteriores que hemos visto y lo que se quiere destacar aquí sobre todo es la faceta de Ceán Bermúdez como coleccionista de estampas fue uno de los más importantes coleccionistas en ese momento y escribió numerosos escritos sobre el arte el grabado en España etcétera y poseyó y ayudó a Goya en la composición de sus series amigo de Goya fue Sebastián Martínez un comerciante asentado en Cádiz que acogió y cuidó a Goya cuando enfermó en 1793 es un retrato de una gran elegancia en el que aparece retratado con una casaca de seda a rayas a la última moda y que era es casi un retrato de propaganda ya que era un tejido que él mismo comercializaba y también a la moda solía vestir el gran amigo el más íntimo amigo de Goya Martín Zapater cuando lo retrata en varias ocasiones siempre a la última moda en este caso inglesa como la chaqueta la casaca sin solapas y cuello de tirilla que lleva en 1790 o ese frac inglés de color negro que se empieza a utilizar en Inglaterra prácticamente en ese mismo momento como ven pues aquí se detiene también Goya sobre todo en la expresión de los rostros también tuvo mucha relación mantenida durante el tiempo con el dramaturgo y poeta Leonardo Fernández de Moratín al que retrató en dos ocasiones con una diferencia de 25 años en este último pintado ya en Burdeos donde Goya pasa los últimos años de su vida en compañía de numerosos exiliados españoles muestra la evolución que había experimentado a lo largo de las últimas décadas de su vida cuando reduce la paleta prácticamente a varias tonalidades grisáceas negras y carga de mucha mayor materia pictórica la pincelada es lo mismo que vamos a ver en otros retratos de este momento como los de Luis Munarriz que llegó a ser director de la Junta de Filipinas y también escribía bajo el seudónimo de Pablo de Zamayoa y del que contrasta con la oscuridad de la indumentaria y del fondo pues ese retrato el blanco de la camisa y del cuello o también ya de un año antes del fallecimiento de Goya el de Juan Bautista Mugiro retrato que pinta ya en Burdeos en 1727 bueno y les he dado un detalle del rostro para que vean como ya la pincelada de Goya es mucho más densa tiene mucha mayor carga de materia digamos así o es más proceloso pintando y aquí ya voy muy rápido rapidísimo para cerrar brevemente en breve Goya retrató a numerosos artistas de todo tipo y condición como actrices y actores como la tirana Antonia Zárate o Isidoro Maíquez a toreros como el el gran Pedro Pedro Romero del que del que era extraordinariamente iba a decir Forofa pero bueno Fan la duquesa de Alba arquitectos como Ventura Rodríguez quien en las numerosas obras que realizó cabe señalar el acondicionamiento del paseo del Prado con sus tres fuentes Juan de Villanueva el autor del edificio que actualmente alberga o que desde 1819 alberga el museo del Prado el interesante retrato de Tiburcio Pérez Cuervo ya en el que es muy obvia la diferencia del modo de representación entre los dos primeros retratos y el último ya de 1820 pintores como su cuñado Francisco Valleu el retrato para el que Goya se basa en un autorretrato del propio Valleu que había dejado inacabado o el de su Asensio Juliá un pintor que parece ser fue asistente suyo en determinados momentos como por ejemplo a la hora de pintar los frescos de la cúpula de San Antonio de la Florida andamios que parece ser este espacio que se representan los andamios que se habían levantado para llevar a cabo esa pintura en ese momento en 1798 el pintor dorador Andrés del Peral del que les he puesto antes un detalle de su rostro de su boca en concreto o un gran amigo que fue el grabador Rafael Esteve que era también hijo del primo de Agustín Esteve o bien el polifacético Bartolomé Sureda que fue ingeniero maquinista ceramista dibujante y grabador tal vez por eso Goya directamente lo representó de calle como un gran como un gran señor parece ser que este personaje fue clave en el desarrollo de la técnica de grabado de Goya la que utilizó en su serie de los caprichos como curiosidad señalarles que Bartolomé Sureda fue ayudante del ingeniero Agustín de Betancourt ingeniero civil que estuvo al servicio de Rusia y al que se le debe entre otras cosas la sala de ejercicios ecuestres de Moscú o la nueva fábrica de papel moneda y la máquina para dragar el puerto de Kronstadt no sé si lo pronuncio bien en San Petersburgo Goya retrato tanto a Bartolomé Sureda como a su esposa Teresa Sureda en este retrato también tan tan interesante en su modo de ejecución y dentro de la producción de Goya no podía faltar en los retratos de sus familiares como el de Josefa Valleu ya se los paso no me detengo este delicioso dibujo de carácter íntimo de su esposa el de su hijo Javier el único el único sobreviviente superviviente perdón de los siedos que tuvo y que bueno no me quiero privar de decir que fue un don nadie sin oficio ni beneficio que vivió siempre a costa de su padre tanto en vida como una vez muerto utilizando sus obras vendiéndolas como quiso lo retrata aquí de cuerpo entero con motivo de sus esponsales con Gumersinda Goicoechea también fue generoso la representación de sus suegros de sus consuegros los suegros de Javier Juana Galarza y Martín Miguel de Goicoechea que eran unos ricos comerciantes de telas y de sedas que tenían en el establecimiento en la Puerta del Sol de Madrid a Juana Galarza la retrató también aquí en una serie de pequeñas miniaturas circulares en el que aparece en compañía de todos sus hijos aquí tienen a Gumersinda también de Javier y bueno que se conservan en distintas instituciones como el Museo del Prado o el Museo de Zaragoza también Goia retrató a su nieto Mariano que fue se dedicó a los negocios de minas pero fue también hizo un poco como su padre con respecto a las obras de su en este caso de su abuelo aquí lo representa como ven como un gran señor vestido con un frac de miniatura con un carretón la oscuridad o el color negro de este traje que no parece muy propio para un niño destaca o contrasta con la luminosidad y con ese rojo de las mejillas de este niño al que Goia quería con locura también retrató a Leocadia Zorrilla que era sobrina de Juana Galarza es decir de su consuegra una mujer que vivió con Goya los últimos años de su vida que la acompañó también a Bordeos parece ser que como ama de llaves se identifica con ella este retrato de medio cuerpo que en el Museo del Prado y también a esta pintura negra de una manola en un documento de mediados del siglo XIX Javier Goia se refería a esta figura como la Leocadia es decir parece ser que en alusión también a este personaje a Leocadia Zorrilla y no podemos finalizar esta intervención sin hacer una mínima mención a los numerosos autorretratos de Goia que se hizo muchos a lo largo de su vida al igual que uno de los artistas a los que más admiraba como era Rembrandt ya hemos visto como en unas ocasiones se incluía como parte de los retratos que realizaba y otras veces se retrata de forma independiente como este de cuerpo entero en el que aparece pintando con una bolera con una chaqueta bolera y con un sombrero de copa en el que tiene dispuestas unas velas que parece ser según Javier que su padre prefería dar los últimos toques al cuadro por la noche a la luz artificial de las venas de las velas y parece ser que será un artilugio que había inventado en otros retratos como en los de mediados de la década de los 90 aparece representado con una mirada atenta escrutadora y con el cabello revuelto un rasgo que desde el siglo XVI se ha asociado a la idea de la genialidad en alusión a la agitación y al bullir de ideas que tienen lugar en la mente del artista pero a la vez también le gusta caricaturizarse como en este autorretrato que incluye dentro de una carta a su amigo Zapater que dice así estoy no sabemos cómo sentado descansando sin nada que hacer aburrido fumando no lo sabemos y es muy distinto al autorretrato que incluye en la portada de los caprichos en el que se representa con una gran formalidad con un gabán y un sombrero de copa a la última moda con lo que anunciaba o digamos que marcaba su modernidad con un gesto que se ha relacionado con el relativo al desprecio y que bueno se asocia a lo que se hallaba lo que se haya representado dentro de de la serie de los caprichos ¿no? Por otra parte Mena señala que esa mirada de soslayo unida a ese atuendo de paseante implica la idea de observación disimulada de sus semejantes que es algo que se refleja en sus grabados ¿no? Una actitud muy contemporánea ya que antecede en varias décadas a ese pintor flaner que será propio ya del siglo XIX ¿no? El realizado en 1815 coincide con los difíciles años de la posguerra napoleónica que como les he dicho se caracterizan por esa represión y persecución política de Fernando VII agitación que se transmite no solo en su cabello sino en esas rápidas y movidas pinceladas que dejan ver la preparación ampliamente ¿no? Y bueno se podría considerar su último autorretrato en este caso simbólico este dibujo que aparece en el álbum G de Burdeos titulado A un aprendo en el que se expresa la voluntad inquebrantable de desarrollo personal que le llevó a continuar materializando sus nuevas ocurrencias sus ideas en variados soportes hasta el final de sus días espero que aunque rápido también nosotros hayamos aprendido hoy alguna cosa muchas gracias gracias